El nuevo Parlamento Unilateral de Timor Oriental se constituyó este martes en una sesión plenaria que dio inicio a una nueva legislatura, en la que gobernará el país una alianza de tres partidos que tiene la mayoría parlamentaria. Los diputados de la nueva Cámara de 65 escaños, un tercio de ellos ocupados por mujeres según la ley, prestaron juramento por turnos durante la ceremonia. El legislativo está distribuido entre el Frente de Timor Oriental Independiente, Fretilín, con 23 parlamentarios, el Congreso Nacional para la Reconstrucción de Timor Oriental, CNRT, con 22, el Partido de Liberación Popular, PLP, con un total de 8, el Partido Demócrata, PD, con 7 y el Capnec Aburas Unidade Nacional Timor-Oan, junto, que cuenta con 5 parlamentarios. El Fretilín, el PD y junto, después de semanas de negociaciones, llegaron el lunes a un compromiso para gobernar, en palabras del líder de la primera formación, el ex primer ministro, María Alcatiri. Las tres agrupaciones, que juntas controlan 35 escaños, presentan su propuesta de gobierno al presidente del país, Francisco Guterres, quien debe nombrar al próximo primer ministro y después éste formará su ejecutivo. Timor Oriental es una joven nación de 1,2 millones de habitantes, que sufraga sus presupuestos con los beneficios de la explotación del petróleo y gas que se extrae del mar de Timor, recursos que se agotarán en unos 15 años.